muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y lo que vamos a hacer ahora es ver qué nos pide o sea cuánto nos pide en gemas y bueno y en objetos el reto de rabuca no ustedes lo que pueden hacer que es lo que pensaba hacer yo pero luego me di cuenta que me va a llevar mucho tiempo es ir tomando un screenshot a cada uno de los nodos no si quieren alguno en particular y si no pues se ve en el vídeo va a ser bastante corto así que vamos a empezar adelantando vamos a ver más o menos lo que nos van pidiendo no no vamos a hacerlo muy largo la verdad porque ya me tengo que ir así que bueno podemos ir viendo más o menos lo que te va pidiendo suele ser bastante gema si lo haces así la verdad que no me parece rentable para nada y más teniendo en cuenta que puedes no sé hacerlo de forma normal pero más que nada era para ver cuánto vale el último nodo no y sacar una cuenta total de cuántas gemas se necesitaría para pasarse el evento del tirón no hay que pueden ver las últimas valen 93 o más que el evento anterior pero bueno 93 células a 93 gemas por esas células pues yo creo que está bien no y aquí tenemos el último que vale 214 vale más o menos igual que el de 25 no son pocos objetos la verdad así que bueno un poco más era un vídeo súper cortito para que ustedes puedan sacar un screenshot a las partes estas y ver más o menos qué es lo que le pide cada uno y tratar de ir adelantándose al reto así que espero que les sirva y ya me voy a venir comentarios arenosos por haber metido las gemas aquí pero bueno un saludito y los dejo en el panda ¡Gracias!